Hola de tanque, jaja, como la palito, vamos a darle un momento, voy a hacer un barbeo, tranquilo, cuenta con eso ahí sin falta, amigo, no, no, vamos con todo ahí, hermano, ay, tú tranquilo que yo tengo social security en 2017, jajaja, dale, vamos pa' allá, dale, bro, yo te lo envío pa' allá, dale, esto es por ti, o sea, si te quieres. Peace, yo, hangueando, hangueando, aquí están los maduros y no se está jugando, la historia es una sola y no la que están inventando, que los hechos son más fuertes que la mierda que está hablando, mi negocio lo administró, llamaron al primer ministro, se quedaron sin reserva y suministro, no se hagan los listos, que su atentado lo tengo previsto, más cabrón cojo cubano hayan visto, llamaron al animal, una edición especial, es más versátil en movimiento, revisé mi historial, háganle caso a las leyendas, aprendan el refrán, que la sepa nos manda el león, aquí más la base de aquí, ¿y dónde está el prendedor que decía que yo me haría lejos, porque la música no es pa' mí, me puse pa' mí, me mostré encima de la pista y me la comí, si no estás aquí, homie, es porque me vas a tocar la mía. De género no voy, yo soy el general, de los novios y de los viejos papi, todo el general, a tu chacquilla la pica y yo no soy geral, es lo que me quieren, mis gracias por esperar, igual, igual me va de igual, el daño no va a ser de frente, va a ser colateral, más concentrado con Adderall, suscríbete con esta y ya estoy metido en un canal, suscríbete con esta y ya estoy metido en un canal, con el igual me va a dar igual. Suscríbete con el lixo, estoy metido en un canal, en esta era de gérmenes vengo siendo como un spray, recójase de igual a igual, llegó la ley, dame un break, andamos fino, nada es fake, achorro la tinta cuando prendo la purple hair. En general, le tienen que bajar, el daño es colateral, vaya no es por exagerar, pero un talento con un genio no se puede comparar, con ciertos soldados torciendo micrófones, de igual a igual, de Luque y Luciano pal Capone, implantando mi legado a otras generaciones, esta placa te la comes porque te la comes. Y el detalle, el pendejo que decía que yo no iba a llegar lejos que la música no es pa' mi, me puse pa' mi, me monté encima en la pista y me la comí, si no estás aquí, homie, es porque me iba a tocar a mí, yeah. Y el detalle, el pendejo que decía que yo no iba a llegar lejos que la música no es pa' mi, me puse pa' mi, me monté encima en la pista y me la comí, si no estás aquí, homie, es porque me iba a tocar a mí, yeah. Suscríbete con el tag, yo estoy metido en un canal, en la igual me ha dado igual. Suscríbete con el lixo, estoy metido en un canal. Suscríbete con el tag, yo estoy metido en un canal, en la igual me ha dado igual. Suscríbete a Metal Gear, estoy metido en un canal. La tengo como las putas, controlen sus emociones, fosforeras viejas no se comparen con los fogones. De libreta tengo ya como siete camiones, yo, sacando el club ya tú estás pila de maricones, wow. Un flow que pesa, baja en la cabeza, domino vocales con una destreza, trabajo en el whatsapp como maestro de las artes japonesas. No me tires indirecta, socio, tú no me interesas, hey papo. Sapo haciéndose pasar por capos, te faltan habilidades para manejar los chacos. Tú eres otro guapo de esos que fronté en las historias. Y en el barrio no sabías ni quién vendía el eforti. Y un detalle, el pendejo que decía que yo no iba a llegar lejos, que la música no es pa' mí. Me puse pa' mí, me monté encima de la pista y me la comí. Si no estás aquí, homie, es porque me iba a tocar la mía. ¿Y dónde está el pendejo que decía que yo no iba a llegar lejos, que la música no es pa' mí? Me puse pa' mí, me monté encima de la pista y me la comí. Si no estás aquí, homie, es porque me tocaba a mí. Tengo los ateos pidiéndome bendiciones. Yo hago himno mundial, hace rato no hago canciones. Los de la nueva y la vieja pidiendo colaboraciones. Con los temas se me pegan sin que yo los promocione. La puta bestia, tal que cuéntale que nos juzgamos. Si me pongo los anillos, me confunden con cano. Tengo retirado una pila de veteranos. Tiren con lo que quieran hasta que estando petano. Solo mil pesos como Candyman en el 2000. Antes con la batalla, ahora cobro 30.000. Es más pagado como el Telemundo, Julián Mil. Si el outfit vale menos de 8.000, yo no me voy a vestir. Es maduro de la nueva, siempre aquí representando. Sin olvidarme que salí del bango. Están asustados, por eso no la están dando. Antes me pichaban, ahora los veo mamando. En la calle yo estoy clean. Con un detergente de los menores, soy yo más delincuente. Si me hace cambios luces, te fundo el intermitente. 10 caneles, un cingao y tu tapo das presidente. Una casa en mi muñeca, en el pollo la joyería. Champa llama a Jaime y dile que no firmamos porquería. Dueño de mi máster y de mi regalía. Cinco años en la Yuma y viviendo de la pinga mía. Rápido como un pagani, tú estás lento como un mini. No me ronquen de mujeres que ustedes son paganini. Yo voy a follar, no me hace falta un Lamborghini. Tengo tantas putas atrás, ahorita me dicen yarini, nigga. José, José, Joséito, José, yo siempre no me quito. Como siempre gano, ya yo ni compito. Yo no soy rapero, pero si el patrón como quito. Tire la unzuela en la disco, a tu gata la enganché. De tanto que me la comí, ya me empaché. Un asesino como el che, la cuenta blue che. Tú vuelo en jet blue, yo vuelo en jet. Recuerdo cuando comencé, muchas veces tropecé. Quitarme nunca pensé, por eso es que no fracancé. Después ya no me cansé, por eso los alcancé. Bajaneo son 20,000. Nuevas generaciones, cumpliendo mis sueños con las canciones. Los tengo corriendo desde que salió vacaciones. Sacando los temas pa' que sus gatas me menciones. Me meten en los proyectos porque hago que funcionen. Dale, pásame por ciento. Ya no es la bandera, ahora somos un movimiento. Yo los vi pasar y a todos los veo lento. Ya no son ustedes, mi hora es que están atentos. Y cambiamos los metales por las barras. Yo soy la guía, yo soy su pizarra. Muchas sesiones y no son las de bizarra. Quieren romper, pero el flow los amarra. La interés, la moña, se respeta en cualquier pista. De nuevo es booty a la reconquista. No se ando sin jockey, con una potra en carisca. Ella me ve dobla aunque no es visca. Cuando hagan la lista quiero verme de tu estén. Si no te putes, mío no está bien. Algunos dirán que quién. Tú le respondes nueve que es verdadero flow y esquivaste en la pared. La poncho la subo a la red y la tiro en el carro, que no es un Mercedes. El dole ponieron que guapete re loco porque esa pocha se pe. Lo tuyo es un caso leve. Yo soy un empenmo y no es el COVID-19. Fui churiando pa' que genero se leve. Esto es una llamada prebada de un inmate de la corrección de la corrección de la corrección. La canção de la corrección de Gracias. Distrito de la Corte Universal Vendidos ricos son los towers, a que hay pep cogerle a quien le avisa que le asaue, se pretesta yo no lo aflaue, descubre Tiger, no es que el dinero es el power. Y en esto son dos cielos y mares, desde que estoy en Cuba, ciudad me escucha en otras ciudades, llama el auto túnel y el Antares. Y en esto soy Alá, soy Mahoma, yo soy Dios los Dumares.